Bueno, en esta sesión analizaremos lo que son los métodos de pastoreo pero antes quiero mostrarles esta fotografía que la saqué ayer en el campo en la cual ustedes pueden observar, digamos, lo que significa en términos reales el pastoreo infrecuente e intenso Aquí está la infrecuencia Esta es una pastura compuesta por gallica, festuca y pastovillo y trao blanco y esta pastura en este momento, después de un largo periodo de rezago durante el verano, se está proporcionando a los animales y esa es la infrecuencia porque tiene más de 60 días de rezago y tiene medido en este exactamente aquí medido con el plato, con altura comprimida 3.500 kilos de materia seca. Y acá el residuo este es el residuo que se deja considerando que aquí hay pastovillos, estuca y vellica y peor blanco y un residuo que se deja con mil kilos, entre mil y mil doscientos kilos de materia seca en promedio son mil ciento cincuenta en la medición de ayer eso es la intensidad y esa es la infrecuencia ¿cierto? Infrecuente intenso y este es un método es una forma de pastorear es una forma de pastorear que permite no solo aumentar la productividad animal sino que también permite reducir y mitigar a través de la secuestración de carbono que hacen estas plantas las emisiones de gases de efecto invernadero que generan estos animales que es principalmente el metal bueno un buen manejo de pastoreo tiene por objetivo utilizar una alta proporción del forraje producido como lo mostraba la fotografía y lograr el máximo consumo de nutrientes por animal ahora un adecuado método debe generar un compromiso entre el consumo individual de los animales y la eficiencia de utilización de la pradera entonces para eso tenemos que tener claro lo que es el concepto de carga animal que es el número de animales que se alimentan en una hectárea ahora también la carga animal instantánea o la densidad de pastoreo es el número de animales que pastorean en un momento determinado una superficie es decir por ejemplo el número de animales por superficie diaria la carga animal anual es el número total de animales en la superficie disponible para pastoreo durante un año en un predio y que se va ponderando de acuerdo a las cargas instantáneas que existen día a día o que existen mensualmente entonces es el número total de animales por la superficie total de animales y el concepto de unidad animal es muy importante tenerlo claro porque en el fondo es un concepto que se utiliza para dar equivalencias a las distintas categorías animales y se trata que una unidad animal es un bovino adulto de 500 kilos de peso vivo con una capacidad de consumo de pradera de un 2,5% de su peso vivo al día ahora la equivalencia podemos observarla en esta lámina en esta presentación donde por ejemplo las vacas preñadas secas no son una unidad animal sino que son 0,75% las vacas lecheras que tienen una producción igual o menor a 14 litros es de 1 las de 15 a 20 litros es 1,2% y de 21 a 26 litros o más 1,2% ahora la gestión eficiente en un sistema pastoril se centra en realizar un adecuado mejoramiento de las pasturas incrementar la eficiencia de uso del pasto y aumentar la eficiencia de conversión del alimento que están consumiendo los animales en producción animal todo ligado a la carga animal ahora uno podría pensar o decir de que la pastura que estamos observando en la fotografía se tiene una pastura de baja condición o de mala condición pero efectivamente para un concepto tradicional de mala condición para el concepto actual donde hay ciertas exigencias de nutrientes es una pastura polifítica muy diversa y que tiene componentes con raíces pivotantes componentes con raíces superficiales o fibrosas componentes que ocupan el espacio que deja la pastura sembrada y por lo tanto es una pastura diversa y que se refleja en la condición de los animales que ustedes pueden observar ahí es una muy buena condición de los animales es decir si uno hace la evalúa de 1 a 5 por supuesto que está sobre 3,5 los animales que están presentes ahora los sistemas pastoriles templados el incremento de la carga animal mejora el crecimiento y la calidad del forraje al mantener residuos bajos de miomasa vos pastoreo pero eso supone eso supone de que nosotros tenemos que considerar la infrecuencia de uso porque si nosotros no consideramos la infrecuencia de uso este manejo de siempre dejar residuos bajos o siempre estar comiendo antes que la planta tenga 2 a 3 hojas expandidas va a generar un déficit de energía necesaria para el rebrote va a reducir la velocidad de rebrote y va a reducir el número de plantas porque en el fondo se van a quedar sin energía y van a morir los tallos o macoyos ahora el aumento de la carga animal indudablemente que reduce la producción individual de los animales pero va a incrementar la producción por unidad de superficie entonces la investigación ha postulado que el incremento en la carga animal permite sistemas más rentables dado que la mayor producción por hectárea y la utilización eficiente del forraje genera genera una mayor una mayor productividad pero se ha observado que el aumento de la carga requiere la incorporación también de suplementos importados aumento en la dosis de fertilización incremento en el uso de mano de obra todos elementos que reducen a veces las ganancias o las utilidades es evidente que con buenos precios de los productos animales las cargas altas permiten siempre una mayor rentabilidad dado que se independiza del precio de los insumos que se deben utilizar cuando uno tiene una carga alta por ejemplo en el contexto actual del precio mundial de los insumos que han subido a veces hasta en un sobre cinco veces el valor que tenía hace dos años atrás por ejemplo la uria la uria que el fertilizante que más utilizamos en el fertilizante nitrogenado que más utilizamos en nuestra zona tenía un valor que iba de doscientos ochenta a trescientos a trescientos pesos el kilo hoy día está entre mil y mil doscientos pesos el kilo entonces eso hace digamos que aumente el costo ese aumento en el costo de de los insumos pero también también el producto final aumentado porque la carne que habitualmente tenía un precio bajo los mil pesos hoy día tiene sobre los mil pesos y la leche que tenía un precio bajo los trescientos pesos hoy día está llegando a los trescientos pesos entonces hay un equilibrio en ello hay un equilibrio bueno el elemento diferenciador entre los países respecto al aumento de carga son las limitaciones ambientales al uso de la fertilización en especialmente el nitrógeno para aumentar la producción de forraje necesariamente hay que aumentar la dosis de aplicación del nitrógeno pero por presión de la sociedad en forma rápida y regulada institucionalmente los países han ido reduciendo las dosis de aplicación para evitar la contaminación por volatilización ¿no es cierto? o por lixiviación esto determina que en la actualidad existe una relación directa entre el aumento de la carga animal y la lixiviación y volatilización del nitrógeno la carga y la rentabilidad de los sistemas ganaderos dependen hoy día de las regulaciones ambientales y la disponibilidad y el precio de los insumos en especial los suplementos y fertilizantes nitrogenados ahora el concepto de eficiencia de utilización es un concepto que en este curso tiene que quedar muy claro y tiene que estar muy aquilatado por ustedes porque en definitiva es el elemento diferenciador que permite diferenciar entre la productividad de un sistema ganadero y otro ¿y qué es lo que es la eficiencia de la utilización? es la proporción de la producción anual neta de una pradera que es consumida efectivamente por los animales en pastoreo o eventualmente bajo cosecha mecánica y el consumo aparente ahora es la diferencia que existe entre la disponibilidad prepastoreo y el residuo que hay post pastoreo entonces existe un consumo aparente acumulado que es la cantidad de pradera o pastura que es consumida anualmente por los animales y corresponde a la suma de todos los consumos aparentes de cada pastoreo que se haga entonces si nosotros tenemos un consumo aparente de 1200 kilos y una disponibilidad prepastoreo de 2600 kilos la proporción que se fue utilizada fue solamente un 46% ahora y eso es malo y eso eso es malo entonces nosotros tenemos que aumentar el consumo tenemos que aumentar ese consumo para poder lograr aumentar la eficiencia de uso la oferta diaria de la pradera corresponde a la cantidad de forraje disponible por animal al inicio de un pastoreo es la disponibilidad prepastoreo dividida por la densidad de pastoreo y que en el fondo si son 2600 kilos de materia seca por hectárea lo dividido por 50 animales me da 52 kilos de materia seca por animal al día ahora aquí tenemos esto es el residuo post pastoreo la oferta diaria que yo le estoy entregando y esta es la disponibilidad de ingreso prepastoreo y por lo tanto nosotros en la diferencia entre la disponibilidad de ingreso y el residuo es ¿no es cierto? lo que nosotros llamamos consumo aparente la presión de pastoreo es un concepto análogo a la oferta diaria pero que se expresa en forma inversa que es el número de animales por una cantidad de forraje disponible expresado en toneladas de materia seca entonces la densidad dividida por la disponibilidad prepastoreo por lo tanto si hay mayor densidad lo que va a haber un menor residuo porque en el fondo lo que voy a tener es una mayor presión de pastoreo y la eficiencia de utilización es el consumo aparente acumulado dividido por la disponibilidad inicial más la suma de los consumos entre pastoreo y multiplicado por 100 y así nosotros tenemos por ejemplo aquí variables acumuladas durante un año en una praera permanente donde tenemos por ejemplo la disponibilidad prepastoreo de 2000 2200 etcétera el residuo que se deja el consumo aparente y aquí la proporción de uso dividido por el pastoreo ¿no es cierto? el crecimiento entre pastoreo el crecimiento entre pastoreo acumulado que va acumulado hacia allá los días de descanso que se tiene y aquí la tasa de crecimiento por lo tanto nosotros podemos ir viendo en el primer segundo tercer cuarto pastoreo hay diferentes eficiencias de utilización hay diferentes crecimientos y el crecimiento acumulado llega a 7200 kilos ahora el cálculo de la tasa de crecimiento diaria se hace indudablemente por el crecimiento entre pastoreo dividido por el el periodo de descanso y que nos da una tasa de crecimiento de 50 kilos en este caso y ustedes lo pueden calcular en cada uno de los casos y el cálculo de la eficiencia bueno es tengo que el total dividido por lo que sea lo que sea ha crecido entre pastoreo más lo que estaba en el primer pastoreo y eso me da un 72,2% de eficiencia de uso ahora basado en eso nosotros tenemos claro de que todos los métodos todos los métodos de pastoreo toda la metodología que estamos hablando en este curso va enfocada a aumentar la eficiencia de uso en el pastoreo del uso del forraje en pastoreo ¿por qué? porque por cada kilo adicional que come el animal va a producir un litro de leche adicional y por lo tanto eso es mucho dinero y eso es solamente tema de manejo de gestión de pastoreo bueno los sistemas de pastoreo básicamente se pueden dividir en estos cuatro que es el pastoreo continuo digamos que no hay restricción no hay el animal es selectivo come lo que quiere cuando quiere y en el momento que quiere ¿no es cierto? una modificación de esto del pastoreo alternado donde ya hay una restricción dividido en dos ¿no es cierto? el sistema el pastoreo rotativo que ya voy moviendo ¿no es cierto? de acuerdo a la disponibilidad y al residuo voy moviendo los animales a través de cercos móviles principalmente el cerco eléctrico y el pastoreo en franjas que ya es un pastoreo que es fijo y que voy comiendo cada vez voy comiendo una franja hasta llegar al final y vuelvo al principio analicemos el pastoreo continuo los animales permanecen de forma constante sobre la braera por un número determinado de semanas incluso pueden estar toda la temporada consumiendo el mismo el mismo pastizal la misma superficie el intervalo entre foliaciones en un pastoreo continuo puede cambiar desde 5 días hasta 4 semanas dependiendo de la carga animal y de la selectividad y palatabilidad que tenga la pastura el objetivo es mantener una carga animal que permita equiparar el consumo de forraje con el crecimiento de la bradera entonces el cálculo de la capacidad de carga en un sistema de pastoreo continuo sería la siguiente forma si nosotros evaluamos las tasas de crecimiento diaria que tiene un pastizal y los días en cada una de las estaciones del año nos da los kilos de materia seca que tiene cada estación si nosotros definimos que haya distintas eficiencias de utilización los kilos de materia seca consumida por la estación van a ser los que están en esta línea el peso de los animales el consumo de los animales el consumo por cabeza al día y el consumo por animal temporada por la temporada hace que los animales por hectárea la temporada aquí sea 3,8 1,06 6,71 y 2,04 bien pues bien bajo esta condición que es lo que sucede habitualmente lo que sucede habitualmente que el excedente el excedente de de la primavera porque se mantiene continuo el número de animales y por lo tanto aquí yo estoy diciendo que puedo tener 6 animales en uno puedo tener uno en otro puedo tener dos en otro puedo tener tres bueno quizás tenga 3 animales todo el año y por lo tanto me va a faltar forraje en invierno me va a faltar forraje en verano pero me va a sobrar mucho forraje en primavera bueno ese excedente pasa al verano y hasta continúa en el invierno y los animales lo consumen ya pero con otra calidad ¿no cierto? consumen los restos reproductivos de las plantas o los restos de la paja que se ha generado por la fructificación de las plantas tanto gramíneas como leguminosa por lo tanto el pastoreo continuo no permite ser muy eficiente en el sistema de uso del forraje ahora el mayor beneficio teórico es mantener a la pradera cercana a su índice de área foliar óptimo debido a la frecuencia de defoliación que se tiene eso es lo teórico pero que en realidad no se cumple la variabilidad de la pradera siempre genera sectores sobre pastoreados y otros rechazados produciendo los típicos manchones distribuidos irregularmente en el potreno otro beneficio del pastoreo continuo es que tiene un menor costo en términos de cercos y cercados y por supuesto que el mayor beneficio es el personal porque en definitiva no tiene necesidad de tener tanto personal no hay preocupación diaria sino que solamente la preocupación diaria es contar los animales regularmente el pastoreo ahora continuo mejorado en los animales se mantienen en forma permanente pero la superficie pastoreada puede cambiar entre periodos según la tasa de crecimiento diario como ya lo vimos el manejo es regulado mediante el monitoreo continuo y frecuente de la disponibilidad de forraje que exista y a mayor disponibilidad se le da menor superficie a menor disponibilidad a mayor superficie y por lo tanto la superficie excedentaria se destina a la conservación de forraje el pastoreo alterno ahora consiste en un sistema rotativo con dos divisiones y donde los animales se mueven de un lugar a otro cada cierto tiempo es decir consume como está aquí este es un típico pastoreo alterno este es un típico pastoreo de Vegas de verano en la zona de Contulmo y donde los animales llegan por temporada ahí comen lo disponible hasta que ya pisan demasiado postean demasiado ya no puede ya los animales empiezan a rechazar lo cambian hacia el otro lado se recupera se recupera y vuelve al potero número uno el tiempo de estadía depende de la tasa de crecimiento diaria que tenga el pastizal evidentemente y el pastoreo rotativo que es el que más utilizamos nosotros en la zona sur es este donde el área total destinada a pastoreo es dividida en un número definido de potreros con tamaños definidos o variables porque en realidad esto puede ser virtual este cuadriculado que tenemos aquí puede ser virtual porque puede ser hecho con cerco eléctrico y por lo tanto los animales se van moviendo de acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo al residuo que uno quiere que queden y los animales comen en un en este cuadro en este lugar y son sacados 100% de ese lugar y se ponen en el siguiente en el 2 y así y se van moviendo para llegar al número 15 puede ser de diferentes formas ¿no es cierto? el movimiento del ganado pero finalmente lo viene nuevamente acá y esto permite desarrollar en forma muy apropiada el pastoreo infrecuente intenso el número de potreros está determinado por el número de animales la capacidad de consumo en pastores la disponibilidad de forraje y la disponibilidad de forraje en la pradera los potreros son pastoreados en forma secuencial con una determinada frecuencia e intensidad que se relacionan con los criterios de inicio y de término de cada de cada pastoreo ahora el periodo de utilización de cada franja o potrero puede tener una duración de 24 horas o menos incluso solamente medio día porque en sistemas intensivos puede alcanzar hasta un máximo de dos días en primavera y cuatro días en invierno periodos prolongados de utilización conducen al consumo del rebrote y perjudican por supuesto la producción y persistencia de la pradera y perjudican la capacidad de recuperación de las plantas para el próximo pastoreo por eso como se muestra en la fotografía debe dejarse un residuo adecuado al tipo de planta y debe ingresar con una cantidad de follaje acorde a la época del año que en este caso como es primavera debe ser 3200 kilos de materia seca ahora el periodo de descanso depende indudablemente de la tasa de crecimiento y en primavera normalmente es entre 14 y 21 días y en invierno 60 días ahora finalizado el consumo de la última división los animales retornan a la que fue utilizada en el primer lugar y por eso se llama rotativo ¿qué ventajas tiene esto? la utilización completa del forraje pues hay una menor selección y pérdida por pisoteo en el sistema además hay una mejor mantención de la población y tapiz vegetal hay una mayor facilidad para destinar sectores de conservación de forraje porque lo tengo mucho más controlado y uno no se debe asustar por la suciedad que queda después de estos pastoreos intensos porque es propio del movimiento del ganado en alta densidad en alta carga animal o en alta densidad animal que hace que se ensucie con facilidad y sobre todo los días en que llueve ahora hay una mejor distribución de fecas y orinas que permite una uniformidad en el rebrote y eso es muy importante hay un mayor control de las especies no deseadas porque el animal finalmente las come y por lo tanto impide que acumulen carbohidratos para tener un mayor vigor post pastoreo hay una menor incidencia de meteorismo en el caso en el caso de que existan trebor porque lo puedo controlar eso es la cantidad y hay un menor gasto energético de cosecha porque el animal camina muy poco para cosechar el forraje y como siempre está disponible en cercanía el agua por lo tanto el movimiento del ganado es pequeño las desventajas indudablemente lo primero es un mayor costo de cerco y cercado una mayor preocupación porque es una preocupación diaria un mayor control diario y problemas de madurez del forraje cuando empieza a haber forraje excedentario el pastoreo en franja consiste en delimitar sectores dentro de un portrero denominado franja para ser pastoreado durante un periodo y eso se mantiene estático la franja se pastorea en forma secuencial con una frecuencia e intensidad que está previamente determinada y el número de franja se relaciona con la frecuencia de pastoreo la frecuencia por ejemplo si uno decide tener una frecuencia de pastoreo de 21 días requiere el mismo número de franja y las divisiones entre una franja y otra son móviles y deben ser realizadas utilizando un cerco eléctrico es decir antiguamente estas divisiones eran divisiones permanentes con cercos permanentes de alambre de púa hoy día se hacen solamente con cerco eléctrico ahora la superficie de cada franja se define de acuerdo al número de animales a la capacidad de consumo y a la disponibilidad y aquí por ejemplo podemos ver las franjas que van utilizándose en este pastoreo rotativo que tiene franjas de igual tamaño si ustedes se fijan y este es el momento en que están pastoreando ahora es el momento esto es lo que van a comer al día siguiente esto es el del día anterior y este es el día que llovió pero uno no tiene que preocuparse de eso porque la pradera se va a recuperar con facilidad entonces la definición de la franja está basada en el consumo que uno quiere tener con los animales y por lo tanto está relacionada con la disponibilidad de prepastoreo menos el recibo el consumo es la disponibilidad de prepastoreo menos el recibo y la densidad el consumo aparente dividido por la capacidad de consumo de los animales y por lo tanto nosotros podemos observar aquí que el consumo del animal va a ser 6,9 el consumo aparente mil kilos la densidad de pastoreo van a ser 145 cabezas por hectárea la superficie de pastoreo la tengo que dividir ¿no es cierto? 6,9 hectáreas y finalmente el logro que si yo tengo un ancho de 80 metros bueno el largo de la franja tendrá que ser 6,900 dividido por 80 que es el ancho de la franja y me da 86 metros y ahí yo tengo calculado digamos exactamente la franja ahora perdón el número de la superficie de pastoreo va a depender ¿no es cierto? del número del número de animales que uno tenga y el ancho y el largo de la franja va a depender también de eso mismo y por supuesto de la disponibilidad de forraje que existe como está aquí bueno el pastoreo preferencial ahora es un pastoreo rotativo usando dos grupos de animales unos de altos requerimientos vacas lecheras o novillos y otros de bajos requerimientos por ejemplo vacas lecheras de menor producción o novillos en etapa de recría y eso si ustedes se fijan la vaca lechera de alta producción es bastante selectiva y por lo tanto siempre va a dejar manchones donde están las bostas anteriores ni siquiera las bostas de ahora las bostas anteriores va a dejar pero en cambio la crianza no es selectiva y ustedes se fijan cómo deja el residuo de parejo una crianza entonces la combinación de los dos a veces es una buena opción pero esa combinación de los dos tiene que ser muy bien concatenada con los tipos de animales que estamos utilizando y además unida tiene que ir concatenado a qué cosa a la capacidad de recuperación de esa praera y al número de superficie que tengo para pastoreo porque si mi superficie de pastoreo para la vaca lechera es muy reducida significa que si yo coloco un animal de crianza a comer el residuo que dejaron las vacas de alta producción la capacidad de recuperación de esa praera va a ser muy lenta y no va a estar a los 21 días o a los 14 días o los 18 días que se quiere que esté el pasto listo para que se lo coman nuevamente la vaca entonces esa es una relación que hay que tener clara ahora cuando se usa este sistema de repase en el fondo con otra categoría animal que es menos exigente cuando se requiere disminuir el residuo y lo que se puede lograr con animales menos exigentes y sin afectar su nivel de producción ahora los animales que primero ingresan tienen la opción de seleccionar como se ve en la fotografía consumir cantidad y calidad y los animales que entran al repase solo logran consumir las plantas de menor calidad rechazadas por el primer grupo el pastoreo mixto es otro método de pastoreo o tipo de pastoreo es un pastoreo conjunto de dos especies animales en un mismo botrero por ejemplo bovinos y ovinos bovinos y equinos que es típico de la pequeña agricultura pero también los productores en productores medianos a grandes a veces se utiliza para eliminar el manchón o eliminar el residuo que dejan los animales más exigentes los animales que se usan difieren en sus patrones y hábitos de pastoreo y las diferencias son complementarias por ello este pastoreo mixto resulta en una mayor producción animal por hectárea y en una mayor eficiencia de uso del forraje disponible la mayor productividad es atribuida por supuesto a la eficiencia de utilización debido a que otra especie animal consume la fracción rechazada ahora un pastoreo interesante es el creep grazing o pastoreo lateral que es un método en que en un potrero colindante solo ingresan las crías y no las madres esto no es casualidad que hayan pasado bajo estos tenderos bajo la línea del cerco eléctrico y las madres están acá no se coloca el cerco eléctrico si ustedes se fijan en en el tope el tope de la de la estaca el tope de la estaca para que estos pequeños pasen sin dificultad y floreen y consuman el forraje de de calidad porque ellos necesitan mucha proteína mucha energía y por lo tanto no van a estar comiendo este residuo que este material que están dejando las vacas consumen esto y cuando quieren tomar leche pasan nuevamente y toman leche acá ahora el pastoreo este lateral es utilizado sobre todo en las crías junto a sus madres y que se alimentan de leche y forraje simultáneamente como está visto aquí en la fotografía es un método que se utiliza en terneros y corderos también antes de su estética y el crit feeding ahora el crit feeding es otra opción que se utiliza y es una forma de entregar una mayor cantidad de alimento a las crías a las crías que están amamantando y así aquí con estos sistemas no puede ingresar la vaca a comer el concentrado energético y proteico que está de alta calidad que está aquí en el comedero interior y tampoco se moja el producto porque está bajo techo y solamente ingresan las crías y las crías de un tamaño definido que ojalá son prácticamente todas pero principalmente las crías chicas van a entrar con mucha facilidad él entrega este alimento en independ y impide el acceso de las madres y el producto que se le entrega es un pelletizado como ustedes pueden ver aquí pueden ser varias opciones también puede ser molido y el animal pequeño es el que ingresa a este sistema ahí está mejor la fotografía pues bien estos son los métodos de pastoreo las formas en que nosotros principalmente hay otros métodos por ejemplo el sogueo que es el que se usa mucho en zonas como Perú Ecuador Colombia sobre todo en la cordillera en la cordillera de los Andes en la parte andina donde con una estaca se amarra la vaca o el animal que se quiere engordar o darle leche cualquiera o que se quiere mantener se amarra una soga al cuello y a una estaca y en forma circular se van entregando los animales les comen muy eficientemente y después se cambian la estaca y se colocan en otro círculo y así sucesivamente era muy común era muy común ver indígenas tejiendo hilando en la en la cordillera de los Andes en Ecuador y con un animal con sogueo esa es otra es otra forma que hace muy eficiente el sistema a el